Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy como siempre nos encontramos para aprender muchas cositas lindas con Jesús Pero Jesús se manifiesta también a través de nuestros compañeritos Se manifiesta a través de las criaturas, de los niños, de los papás, de las mamás, de todos, de la naturaleza Dios siempre se nos da a conocer a través de tantas cosas Hoy Jesús nos quiere hablar a través de nuestras compañeritas que nos van a ayudar ¿Cuál es el tema queridas niñas que hoy vamos a tratar? Las Bienaventuranzas Entonces todos juntos queridos niños, ¿cuál es el tema que hoy vamos a estudiar? Las Bienaventuranzas Muy bien, las Bienaventuranzas queridos niños Vamos entonces a estudiar sobre las Bienaventuranzas Pero antes de eso vamos a ver quiénes nos acompañan Y quiénes nos van a estar ayudando a memorizar, a conocer Y sobre todo queridos niños, a reflexionar Porque tenemos que saber qué significa cada una de las ocho Bienaventuranzas ¿Cuántas Bienaventuranzas son queridos niños? Ocho Bienaventuranzas Muy bien, son ocho Bienaventuranzas queridos niños Entonces vamos a estar atentos Pero primero vamos a hacer la presentación ¿Cómo te llamas querida niña? Que hoy venís a acompañarnos y ayudarnos para aprender tantas cosas lindas con Jesús Yo me llamo María Victoria, vivo en Lambare y tengo 11 años Muy bien, María Victoria entonces está de nuevo hoy con nosotros Y vos querida niña, ¿cómo te llamas? Yo soy Luana Costa, tengo 11 años y soy de su vida Florentín Muy bien, entonces Luana que está también con nosotros y hoy Les vuelvo a preguntar queridos niños ¿Sobre qué hoy vamos a estudiar? Sobre las Bienaventuranzas Sobre las Bienaventuranzas ¿Cuántas Bienaventuranzas son? Ocho Bienaventuranzas Muy bien, entonces queridos niños vamos a escuchar cuáles son estas Bienaventuranzas Y se unieron a su alrededor Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo Felices los que tienen el espíritu del pobre Porque de ellos es el reino de los cielos Felices los que lloran porque recibirán consuelo Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán sadiados Felices los compasivos porque obtendrán misericordia Felices los de corazón limpio porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios Felices los que son perseguidos por causa del bien porque de ellos es el reino de los cielos Felices ustedes cuando por causa mía los insulten Los persigan y les levanten toda clase de calumnias Alegrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo Pues saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que lindo es alabarle al Señor Que lindo es haberle escuchado y cuáles son las Bienaventuranzas queridos niños Como Jesús nos enseña, como Jesús nos dice Quienes son los felices, quienes son los bienaventurados, quienes son los dichosos Justamente los que escuchan, los que ponen en práctica la palabra de Jesús Muy bien queridos niños Después de haber escuchado, después de haber introducido nuestro tema de las Bienaventuranzas ¿Cuántas son las Bienaventuranzas? Ocho Bienaventuranzas Entonces vamos un ratito No se vayan porque vamos a volver Y tenemos que seguir aprendiendo algo más con Jesús En este programa de todos los niños que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola amigos, aquí estoy de vuelta Y hoy para hablarles acerca de las bienaventuranzas Pero, ¿qué son las bienaventuranzas? Sencillo Son las enseñanzas que Cristo nos dio en el llamado Sermón de la Montaña Y nos enseñan el camino a la felicidad Por cierto, las podemos encontrar en Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 Y bueno, ahora sí, vamos a ver las 8 bienaventuranzas Una por una Felices los que tienen el espíritu del pobre Porque de ellos es el reino de los cielos Tener el espíritu de pobre significa saber que Al momento de morir Iremos al cielo sin nada Y debemos aprender a despegarnos de nuestras cosas Y, si las tenemos por regalo de Dios Entonces debemos aprender a ser humildes y compartirlas Por ejemplo, puedes regalar tus juguetes a alguien que no tienen Es una buena forma de desapegarse de lo material Felices los que lloran porque recibirán consuelo A Dios no le gusta que lloremos Él como Padre quiere lo mejor para nosotros Pero a veces es inevitable sufrir Eso sí, sabiendo que Dios está con nosotros Y que siempre recibiremos su consuelo Ojo, también debemos aprender a aceptar la ayuda de los demás Si tú sufres por algo Quizá porque tus papás discuten mucho O se están separando O porque tienes alguna enfermedad No dudes en buscar a Dios Y así mismo, tenga un familiar a quien le cuentes lo que te sucede Y sobre todo, cómo te sientes Felices los pacientes Porque recibirán la tierra en herencia Los pacientes son las personas tranquilas y humildes Atención aquí No significa tener un carácter débil Todo lo contrario No me creen Pongamos de ejemplo a Jesús Él fue muy fuerte para enfrentarse con el pensamiento de las personas de aquel tiempo Pero también controló sus fuerzas para no atacarlos o herirlos Así que, a practicar la humildad Aceptando las ideas de los demás Principalmente la de tus papás Sobre todo en los momentos que más te enojas Como cuando no te quieren comprar algo O cuando quieres seguir metido en el celular Y te dicen que ya no Hay que responderles con calma Que si lo vas a hacer Felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Significa querer tener un deseo muy grande De agradar a Dios siendo justos Siempre diciendo la verdad Y para ello debemos esforzarnos mucho Por ejemplo, si en tu casa Tu mamá reparte dulces en partes iguales A ti y a tus hermanos Y por alguna razón te vuelve a dar más dulces Porque se olvidó que ya te había repartido hace un momento Tú debes decir la verdad Acuérdate, es importante que no te adueñes de lo que no es tuyo Y que siempre busques la igualdad Felices los compasivos Porque obtendrán misericordia Ser compasivo significa imitar a Jesús Siendo misericordioso con los demás Con los que sufren Y también con los que pecan No nos olvidemos que Hasta el último momento Antes de morir en la cruz Él le dijo al Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen O cuando salvó a una mujer Que le iban a pedrear Así que tú puedes empezar Perdonando a las personas que te lastiman O te han lastimado Seamos misericordiosos Y perdonemos Felices los de corazón limpio Porque verán a Dios Corazón limpio significa estar sin pecado Cosa que es imposible Porque no somos perfectos Y siempre nos equivocamos Pero lo que sí podemos hacer Es querer evitar pecar Por ejemplo Si peleo con mi hermano por los juguetes Le pido perdón a Dios Y a mi hermano Y de ahí de en adelante Evito pelearme con él Y le presto mis juguetes Felices los que trabajan por la paz Porque serán reconocidos Como hijos de Dios Para trabajar por la paz Debemos tener paz En nuestros corazones Y haber pedido perdón Por nuestros pecados Solo así sentiremos paz Pero ¿Cómo trabajar por la paz Si soy un niño? Pues no te compliques Empieza por tus palabras Evita los insultos Hacia los demás Hacia tus padres Hermanos Amigos Y en vez de eso Puedes dar halagos Como por ejemplo Decirle a tu mamá Que está hermosa O a tu papá Que es muy importante para ti Felices los que padecen persecución Por la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Aunque tratemos de ser justos Y hacer el bien Muchas personas Nos tratarán de detener Imagínate nada más Los mismos apóstoles de Jesús Fueron perseguidos Y acabaron con sus vidas Por defender las cosas buenas Hay que ser fuertes como ellos Para luchar siempre por la justicia Seamos superhéroes de Dios Y por último Felices cuando sean insultados En toda forma a causa de mí Porque tendrán su recompensa en el cielo Actualmente vemos a personas Que están cerca de nosotros Y se burlan porque creemos en Dios Y a veces suelen ser nuestros hermanos mayores O amigos Quienes dicen que perdemos nuestro tiempo O que Dios no existe Tú no tengas miedo ni vergüenza De decir que amas a Dios Recuerda lo que Él te promete El reino de los cielos Y bueno Ahora vamos a ver La trivia de Catholic Kids Pregunta número 1 ¿Qué son las bienaventuranzas? A Cosas buenas que nos enseñan nuestros padres B Enseñanzas que da Jesús En el sermón de la montaña O C Buenas aventuras que tenemos Y seguimos a Dios Así es La respuesta es la B Las bienaventuranzas Son enseñanzas que nos da Jesús En el sermón de la montaña Pregunta número 2 ¿Qué significa felices los de corazón limpios Porque verán a Dios? A Se refiere a los que tienen buena salud B Se refiere a los que cuidan su corazón O C Se refiere a aquellos que evitan pecar Y manchar su corazón Exactamente La respuesta es la C Los de corazón limpios Son aquellos que evitan pecar Y manchar su corazón Y pregunta número 3 ¿En qué versículo bíblico Encontramos las bienaventuranzas? A En Mateo capítulo 5 Versículo del 1 al 12 B En Mateo capítulo 3 Versículo del 4 al 12 O C En Mateo capítulo 10 Versículo del 1 al 12 Eso es La respuesta es la A Las bienaventuranzas Las encontramos en Mateo capítulo 5 Versículo del 1 al 12 No te vayas a olvidar Y ahora es momento de la pregunta bonus Cuéntanos ¿Cuál es la bienaventuranza Que más practicarás de ahora en adelante? Déjala en los comentarios Ahora sí Eso fue todo por el video No olviden suscribirse Y darle like si les gustó Hasta la próxima Y que Dios los bendiga Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y nosotros queremos aprender Tantas cosas lindas ¿Cuál es el tema hoy Queridas niñas Que estamos aprendiendo Sobre Las bienaventuranzas Sobre las bienaventuranzas Otra vez niños ¿Sobre qué estamos aprendiendo hoy? Sobre las bienaventuranzas Muy bien Son ocho bienaventuranzas Vamos a volver a escuchar Nosotros ya leímos Desde la palabra de Dios Desde el evangelio Que nos escribe San Mateo Que es tan interesante Y que es tan lindo Pero vamos a escuchar Uno a uno Queridos niños De nuevo Lo que significa Estas ocho bienaventuranzas ¿Cuál es la primera? Le escuchamos A nuestros compañeritos Dichosos los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Dichosos los afligidos Porque Dios Los consolará Dichosos los humildes Porque derarán La tierra Dichosos los que tienen Hambre y sed De hacer la voluntad De Dios Porque Dios Los saciará Dichosos los misericordiosos Porque Dios Tendrá misericordia De ellos Dichosos los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Dichosos los que Construya la paz Porque Dios Los llamará Sus hijos Dichosos los persiguidos Por hacer la voluntad De Dios Porque de ellos Es el reino De los cielos Muy bien Queridos niños Estas son Las ocho Bienaventuranzas Pero ahora Vamos a ir repitiendo Entonces A ver por favor Luana ¿Cuál es la primera Bienaventuranza Que vos leíste? Bien fuerte Y que todos Podamos escuchar Dichosos los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Muy bien Queridos niños Los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De Dios Quiere decir Que tenemos que ser Sencillos Queridos niños Y tenemos que buscar Lo elemental Lo fundamental Que es el reino De Dios María Victoria ¿Cuál es la segunda La que vos leíste? Dichosos los afligidos Porque Dios Los consolará Muy bien Los que están En situaciones De dificultad Queridos niños Los afligidos El Señor Es nuestro consuelo El Señor Nos ayuda a salir De toda aflicción Queridos niños El tercero Luana Dichosos los humildes Porque heredarán La tierra Heredarán La tierra Aquellos que son Humildes Queridos niños Esto nos tiene que Ayudar a nosotros A vivir entonces Con mucha sencillez Y con mucha humildad María Victoria La siguiente Bienaventuranza Dichosos los que Tienen hambre Y sed de hacer La voluntad de Dios Porque Dios Los saciará Muy bien Queridos niños Hacer la voluntad De Dios Quiere decir Saber verdaderamente Lo que Dios Quiere de nosotros Porque ahí Al hacer la voluntad De Dios Entonces seremos Verdaderamente Felices Queridos niños ¿Cuál es la siguiente Luana? Dichosos los misericordiosos Porque Dios Tendrá misericordia De ellos La misericordia Queridos niños Cuanto más misericordiosos Cuanto más sabemos Perdonar Cuanto más Podamos ayudar Incluso Como dice Jesús Al enemigo Entonces también Dice que nosotros Queridos niños Vamos a recibir Misericordia De Dios La siguiente María Victoria Dichosos los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Muy bien Los que tienen El corazón puro Limpio Queridos niños Son los únicos Que pueden Acercarse a Dios Y ver el rostro De Dios Muy bien ¿Cuál es la siguiente Bienaventuranza? Dichosos los que Construye la paz Porque Dios Porque Dios Lo llamará Sus hijos Muy bien Tenemos que construir La paz Queridos niños ¿Dónde construimos La paz Queridos niños? En casa ¿Dónde construimos La paz Queridos niños? Con nuestra forma De comportarnos Porque es la única Forma Dice de construir Un mundo también De paz ¿Y cuál es la última Bienaventuranza Querida María Victoria? Dichosos los perseguidos Por hacer la voluntad De Dios Porque de ellos Es el reino De los cielos Queridos niños Cuando queremos Hacer el bien Siempre vamos A encontrar Gente Que no les gusta Que hagamos el bien Porque hay muchas Personas Lastimosamente Que quieren seguir Haciendo el mal Sin embargo Jesús nos anima Nos entusiasma Para que hagamos el bien Muy bien Queridos niños Vamos a volver Nosotros Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús En el año De la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través Del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Recuerde Recordar Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año 0981-500-5036 Queridos niños Estamos aprendiendo Sobre las bienaventuranzas Muy bien Sobre las bienaventuranzas ¿Cuántas bienaventuranzas son? Ocho bienaventuranzas Muy bien Son ocho bienaventuranzas Queridos niños Que nosotros Ya fuimos viendo Poco a poco Y eso es lo que nosotros Tenemos que procurar hacer Tenemos que procurar vivir Hay tantas cosas lindas Jesús que sube al monte Nos decía el evangelio de hoy En el capítulo 5 Del evangelio De San Mateo Eso se repite también Después En San Lucas En el capítulo 6 También van a encontrar Las bienaventuranzas De Jesús Pero aquí La tradicional La que nosotros Estamos aprendiendo Y estamos repitiendo Es esa que Jesús dice Que sube a la montaña Allá arriba Y luego Desde ahí Él comienza A hacer este discurso Queridos niños Este discurso Que nos hace entender Cómo tenemos que vivir Son los nuevos mandamientos Del Nuevo Testamento Queridos niños Por eso que tenemos Que estar atentos Cómo tenemos Que comportarnos Queridos niños Por eso que tenemos Que estar atentos Como yo les dije recién Para poder ser chicos Ovidientes Chicos buenos Chicos humildes Chicos sencillos Y sobre todo Muy disponibles Y serviciales Bueno queridos niños Hoy vamos concluyendo Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Porque hemos aprendido Tantas cosas lindas Desde Jesús Con las compañeritas Que hoy nos acompañan Pero yo quisiera Preguntarles como siempre A ver si quedó algo En tu corazoncito Y si aprendiste Algo también En esta catequesis Luana ¿Qué aprendiste hoy Que aprendiste hoy En esta catequesis? Yo aprendí Que los mandamientos Nos hacen mejores personas Muy bien Que los mandamientos Dios Las bienaventuranzas Nos hacen mejores personas Y así tiene que ser Que Dios niños Tenemos que ser Más humildes Más sencillos Tenemos que luchar Por la paz Buscar la paz Tenemos que ser Siempre entonces Personas Que están detrás De las cosas Del bien Y vos querida María Victoria ¿Qué aprendiste hoy En nuestra catequesis? Yo aprendí Que las bienaventuranzas Nos enseñan El camino de Dios Que el camino de Dios Entonces se encuentra En estos trazos En estas enseñanzas Y eso queridos niños No se olvide nunca Todo lo que Jesús Nos va diciendo Es para que nosotros Seamos mejores cristianos Para que seamos Mejores hijos Para que podamos ayudarnos Siempre entonces A hacer bien las cosas Así como Dios Nos manda Muy bien queridos niños Ahora vamos a poner Juntas nuestras manitos Y vamos a rezar También a nuestra madre A la virgencita Para que nos ayude Siempre A ser buenos chicos Vamos a decir juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que la bendición de Jesús Descienda sobre el corazoncito De cada uno de ustedes De sus papis Y de todos sus amiguitos El Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos despedimos De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Chausitos niños Chau 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 Gracias por ver el video.